yo le captura empató pito que éste debe ser el güey mira este debe ser el güey que se vea como usted pone pero yo quería preguntar los imitadores eso era uno de mis secretos retires el mal imitador todos juntos que eso es mala educación no repitan algunas conductas de programas de televisión que hablan todos juntos de acuerdo porque eso no debe ser deben hablar cada uno no interrumpan nunca más la conducta de programas del mediodía también de manera que cómo está usted vamos a presentar cómo se llama usted en mi época nací en santo domingo colonial el 16 de junio de 1794 mara cómo estás hola yo estoy muy bien pero con un poco de miedo pero porque con miedo mara si estamos aquí con gente súper divertida porque hay ventrilo cuá y ventrilo y que usted hace su oficio cantar y presentar se ha pulido en top y top en el programa de la televisión pública que aquí hemos invadido su set y usted albin sánchez albin guau yo me recuerdo cuando alguien empezó en pequeño grande talento hay un hombre que está solo tiene triste la mirada o sus manos lastimadas que nos dejan de sangrar y los chicos me hacen bullying y yo tenía la cabeza pero lo está moviendo el caquito pelado ahí pero no hombre no se lo lee y usted don gilbert y que usted hace yo presento y el señor yo lo patrocina el modelando nuestro modelo estelar usted y yo presento y actúo presenta y actúa que le gusta más presentar o actuar me gustan las dos yo me recuerdo la primera vez que usted fue allá que fue a través de mabel que estaba de presentadora y usted hizo esto y viene mira quién viene por aquí él es gilbert y él viene desde san cristóbal entonces él me dijo que venía a darte un mensaje especial para enseñarte cómo se hace un comercial me vas a enseñar cómo se hace un comercial vamos a ver cómo te llamas gilbert cuantos años tú tienes cinco ah no pues ya usted es un señor mayor adelante pero vamos a ver qué es lo que tú ahora si usted no tiene casa, carro, apartamento vaya a cooperativa mamoncito en cooperativa mamoncito le dan todo lo que usted quiera cooperativa mamoncito deposita tu confianza se recuerda cooperativa mamoncito si tienes que ver carro, caso, apartamento vaya cooperativa mamoncito en cooperativa mamoncito le damos todo lo que usted quiera cooperativa mamoncito deposita tu confianza Se acuerda, se acuerda. ¡Aplausos! ¿Y usted? Angie. Angie, ¿qué usted hace? Canto. O sea, mi pasión es cantar, pero las tres cosas que hago es actuar, cantar y bailar. ¿Qué mensaje o qué lección te aprendiste de hoy? Bueno, aprendí... Sí, sí, sí. Pero no te rías, Angie. ¡Dios! Porque aprendí mucho del Apolo 11 y voy a seguir investigando más. Voy a seguir investigando. También aprendí de los astronautas, de las chichiguas. ¿Cuándo Andy empieza a ir a PGT, Alvin? Desde pequeñita, Angie, siempre. ¿Pequeñita, dos, tres años? Con un mes. ¿Con un año? Es que ella tiene siete y fue hace siete años. Y Clarissa también. A Angie no le gustaban mucho las cámaras y Angie se sentía media tímida. De hecho, una vez ella canta una canción y se le olvidó la letra. Como que no se sentía muy... Pero con el tiempo ella fue aprendiendo. Y ella se sintió mal, porque ella suele ser muy profesional. Cuando uno se exige mucho y uno no lo hace como uno quiere, uno a veces se siente... Público televidente, este solo comienza. Esto solo apenas comienza. Esto solo apenas comienza. No lo cambies. Ya volvemos en Pequeños Grandes Talentos. Pero uno no... No es que uno se sienta bien si uno lo hace mal. Pero uno lo que tiene es que levantarse. Es como cuando tú te estás metrallón. ¿Eh? Que te... ¿Entiendes? Que le ponen una... Yo hacía muchísimas travesuras. Yo ponía cálcaras de guineo para que se cayera. Pero no hagan eso, ¿eh? Pero era para ver quiénes tenían la capacidad de levantarse. ¿Es funcionado? Yo me recuerdo... Sí, funcionaba. Pero no lo hagan. ¿Por qué no? Por favor, retiren a los niños del televisor con estos consejos y ustedes. Y cuando... Dos, tres añitos. Que chulo, como te vimos ahora. ¿Qué te pareció este video que acabamos de ver? Bueno. Lo que... Porque, señores, yo pienso en edición. Yo voy visualizando las cosas. Cada uno de ustedes. Antes... Cada vez que yo digo algo, es que es un video y después regresamos con ustedes en postproducción. Yo me adelanto a los acontecimientos. Y yo quiero que ustedes sean así también. Guau, qué chulos. Yo me recuerdo otro día que tú fuiste en los primeros pequeños grandes talentos. Oigan este poema a la patria, por favor. Silencio. Oigan esto. Mira mi patria bella, a la que tengo que amar. Quiero que sepan de ella, desde la tierra hasta el mar. Como yo la quiero mucho, me afano por aprender y por eso siempre lucho, porque sé que es mi deber. La patria para mí es sueño, es vida, es ideal y por eso este pequeño yo la sé respetar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste? Otra actuación tuya. Sí, pero yo me recuerdo que yo también era como... como era el que estaba con los padres así. Sí. Bueno, ustedes todos han hecho de todo. Fíjense que en pequeños grandes talentos... ¿Te acuerdas cuando yo entré al show? ¿Y cómo olvidarlo? ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo le llaman? Mi mamá me llama Shire Ellis. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Oíste? No la llama así, no tú lo sabes. Ella es el show. Así que todo el pueblo ve a la tele en realidad. Aquí se han cambiado muchas lágrimas por sonrisa. Dios te bendiga, Iván. ¡Pero Dios mío, pero yo me helado! Madre mío, ¿qué digo yo? Si mis lágrimas brotan de mis ojos al escuchar la sabiduría de estas niñas. ¿Y cómo olvidarlo? ¿Y cómo olvidarlo? ¡Oh, wow! Lo difícil de aprenderme tu nombre. Ella llama Cherry, ahora es su nombre artístico. No. ¿Cuál es su nombre? Shire Ellis. Para mí me gusta más Cherry, es como más fácil. Es que a mí no me gusta ese nombre, aunque dejé que me llamaras así, pero no me gusta. Sí, ay, Dios. Así te pasó con Edian. Sí. No, todavía. Todavía. Yo digo que me lo pongan en una chuleta y nombre que no me entran. ¿Cómo es que se llama? Edian. 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 No es tan difícil. Sí, pero yo no sé por qué. Como yo. El nombre de mi hermanita es mil pesos más difícil. Topi, top. Mira qué lindo. Mira. Pero yo me, pero voy contigo, Cherry, Cherry. Y la primera vez que tú cantaste, ¿tú te acuerdas? Sí, canté como una canción dominicana, como... Soy dominicana, soy... Esa no. Soy dominicana. Sí, sí. Yo estoy desde allí porque hay un lindo más bonito que mi quiquella para vivir. Soy dominicana. Dominicana. Esa, ese. Esa me lleva el alma y se le da un tanto de aquí. Qué linda. Háblanos un aplauso. Y aquí está la que encendió la mechita. La chicha. Yo me recuerdo aquel día que nosotros presentamos el show del mediodía a doña Clarita como con... ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Tres? No, dos. Dos. Y la presentamos voceando, perdón, cantando, porque todavía yo no tenía toda la capacidad de vocales. Y este pas me tuviste de tus manos me dañaste lo de una mano y no hice que puede ser tan feliz exactamente. Morado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Ay, Dios mío. Yo voy a traumatizar a estos muchachos. Hay que contratar a un terapeuta. Después de este programa un terapeuta a cada uno de ustedes para yo no traumatizar. Tienen que decir no me voy a dejar traumatizar. Digan. Uno, dos y tres. No me voy a dejar traumatizar. No. Siempre alante. Iván, ¿cómo así? No. Siempre alante. Traumatizar. Déjenme explicarle lo que es traumatizar. O sea, yo sé que es un traumatizado. No, pero déjame explicarte. Traumatizar es, por ejemplo, hay padres que no saben corregir a los hijos, por ejemplo, y le dicen, eh, eh, mira muchacho, el qué sí o qué, tú no vas a llegar a nada, así tú qué sí o qué. Entonces, van como decretando cosas y te traumatizan. Mira, tú no sirves para nada. Oye, hay padres que le dicen a ustedes así, o sea, a sus hijos así. Entonces, ellos no lo hacen de maldad, lo hacen a veces por ignorancia, por cosas, porque tienen una cultura de que así le trataban a ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si en día, uno de los padres de ustedes le dice algo que ustedes ven que están incómodos, ustedes lo que piensan, concho, mamá, papá están un poquito bravos, pero ellos no quieren decir eso, y yo soy grande, yo estoy fuerte por dentro. Y en algún momento, hasta si ustedes ven que pasa eso, usted le dice, pero mami, papi, no me diga eso, yo, es verdad que me porté mal, pero yo no, yo soy bueno y yo voy pa'lante, ¿entienden? Entonces, no dejarse traumatizar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya me entendieron el concepto? Sí. ¿Conceptualizados? Sí. Entonces, estábamos en Clarita aquel día. Ok. Acabo de que te olvide el pensamiento o siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierto y tanto que me duele y hoy me guste. Ok. Guau, me recuerdo perfectamente después de ver ese video. Sí, pero chulo la edición. ¿Tú viste que chulo? Sí. Y ese video, eso hizo que Clarita la invitaran hasta don Francisco. Sí. Yo luché contra el amor que te tení y se fue y ahora ya te olvidé. Muy bien. la primera sorpresa. ¡Tin, tin, 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 tin! Yo luché contra el amor que te tení y se fue y ahora ya te olvidé. y ahora ya te olvidé. Esa es. La primera sorpresa ya te la ganaste. ¿La acaban de ver? Sí. En don Francisco nada más y nada menos. Y cuando tú fuiste con Don Francisco, cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tú sentías? ¿Tú no conocías a Don Francisco? Tú estabas muy chiquita. No, yo no lo conocía. Yo la verdad me sentí muy bien allá cuando yo fui, porque ellos me recibieron muy bien. Me dieron una muñeca, que todavía la tengo. Allá también él estaba cantando, porque él se puso acá cantando. Sí, se puso acá cantando. Sí, y entonces, bueno, yo la verdad me sentí muy bien, porque como que ellos me trataban súper bien. Y los jurados, o los, ajá, eso mismo, los jurados, que eran como chiquitos. Eran unos niños. Sí, eran niños. Entonces ellos decían, oh my God, yo no puedo creerlo, que ella, tan pequeña, pueda cantar. Entonces, a mí yo me sentí tan bien cuando yo vi a esos niños ahí, como de jurado, de verdad. Y tú entraste a Univision, una de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos. Y ese estudio, Don Francisco, yo llegué a ir varias veces. Monstruoso, grande, y un equipo de producción, todo. Yo también fui para Colombia. Y bueno, ahí yo fui a un programa llamado ¿Qué Noche? No, Grandes Chicos. ¿Cómo es? ¿Era Grandes Chicos? ¿Grandes Chicos? Ah, bueno, Grandes Chicos. Nuestro modelo, el lobo pasando por aquí. Grandes Chicos. Un Miss Universo, vamos a hacer. Entonces, la verdad, a mí me gustó mucho. Aparte, yo llevo un vestido súper lindo. A Grandes Chicos. Sí, y también para Don Francisco, porque me cantaban como que las flores. Entonces yo me puse un vestido de flores el día que se paró a Don Francisco. Qué linda. Pero esa canción que tú cantaste, ustedes saben, en Pequeños Grandes Talentos, nosotros hemos tratado de cultivar de que los niños canten canciones que no sean para adultos. Entonces, el asunto es que es complicado hoy día las canciones que no sean para adultos. A mí me gusta mucho que ustedes no canten canciones que son para gente grande, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil. Por ejemplo, a Queren le va muy bien porque todas sus canciones tienen que ver con Cristo, con Dios. Y evidentemente son canciones inspiradoras. Vamos a tratar de buscar. Yo sé que no hay muchas, pero vamos a tratar de rebuscar canciones que sean como para ustedes. Por ejemplo, en mi época yo hoy era la pandilla. Por eso yo era medio idiota. Sí. No, porque las canciones como Rosita, las canciones... Divina noche, para muchos, pues hoy he visto la luz de L.D. Niños que cantan... Ay, Dios mío. Pero mira... Un aplauso para igual. Mira, ya vimos a Alvin cantando hoy. Dime, mi amor. Yo también conocí como que unas canciones como de las pandillas... De la pandilla. De las pandillas. De las pandillas. De la pandilla. El alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán. El alacrán te va a picar. El alacrán, el alacrán. No fue esa. El alacrán te va a picar. No fue esa. Fue otra. La generación que creció. Iván, pero yo no sabía que tú sabías cantar. No, una cosa es saber cantar y otra cosa es hacer el ridículo. Hoy intento, pero fallido, hermano. Gracias, República Dominicana. Pero a veces hay que hacer el ridículo. Ustedes tienen que aprender, oye, a bufiarse ustedes mismos. ¿Saben lo que es bufiarse ustedes mismos? O sea, relajarse uno mismo. Cuando tú te relajas a ti mismo, cuando tú te dices cosas a ti mismo y te tripeas. Por ejemplo, a mí me decían cabezón. Y me daba cuerda y cabeza de tinaco. Oye eso. Y yo una vez empecé a decirme, Dios mío, qué cabeza más grande tengo yo. No, 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 porque una cabeza y los amigos dejaron de... Porque la idea del que da bullying, el que da cuerda, es que tú la cojas. Entonces no la cojas, buféate tú misma. Cuando uno se ríe de uno mismo, uno empieza a ser feliz. Y no hacerle caso a lo que puedan decir los otros. No, no hay que serle caso. Excepto que sean consejos que tú lo puedas usar para crecer. ¿De acuerdo? Ajá. Oye, deberíamos hacer toda la tarde yo aquí con Topic Talk. ¿Qué ustedes creen? Sí. ¡Guau! Y páguenme. Topic Talk, Topic Talk. Ya llegó la hora de la imaginación. Topic Talk, Topic Talk. Y que RTPD llegó la diversión. Porque yo estoy ahora medio turbado. Estamos en énfasis dentro del set de Topic Talk. Bien. Énfasis. Life. Y PGT, con los chicos de PGT y de Topic Talk. Todavía no lo he perdonado, que no me dejaron terminarlo, porque siempre faltan los dos minutos del canal. Y Laila. Bueno, yo estaba medio chiquito y no me acuerdo mucho. Medio chiquito.